¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Primero que todo, y antes de empezar, me gustaría deciros que hay un nuevo evento, torneo mundial solo para personajes femeninos. Me gusta muchísimo que el torneo mundial esté aplicando estas normas, porque así también hace jugar a los personajes femeninos en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero hoy no vengo a comentar eso. Hoy, precisamente, lo estaréis viendo en el título, vamos a hablar un poquito de este DLC 15, el siguiente DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, porque ya hay que pensar en el futuro. Todavía queda contenido del Dragon Ball Xenoverse 2 del DLC 14, todavía queda por mostraros cosas, pero vamos a hablar de un DLC 15, ¿vale? Os voy a mostrar mi opinión y quiero deciros que el 6 de agosto vamos a estar jugando la beta del Dragon Ball de Breakers, la beta cerrada aquí en el canal, jugaremos con alguien y demás, y lo vamos a disfrutar muchísimo, ¿no? Pero vamos a hablar del siguiente DLC, hoy sábado, de Dragon Ball Xenoverse 2, que sería el DLC número 15, como podéis observar. DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2. En primer lugar, me gustaría decir, esto no es algo que me haya comentado Bandai, es algo que creo yo que va a pasar, y es que creo que el DLC número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2 va a ser el último DLC de esta saga, de este videojuego. A partir de ahí veremos si hay otro videojuego de la saga o no, que como ya sabéis, pues hace poquito hicieron todos los streamers y youtubers y filtradores americanos, que es donde tienen más poder, más potencia, es donde hicieron, bueno, pues esa filtración, ¿no?, del Dragon Ball Xenoverse 3, anunciado para 2023. Anunciado, probablemente el lanzamiento sea en 2024, para no pisar el The Breakers, que ya sabéis que es un juego que han sacado ahí de corto alcance, de corto plazo, a un precio bastante económico, que ya hablaremos sobre eso. Pero, vamos a hablar del siguiente DLC, y porque creo que va a haber un último DLC, ¿vale? DLC número 15, ¿vale? DLC número 15 yo creo que se va a dar, de hecho tenéis en la descripción de este video, y de todos, bueno, de todos no, pero de este video tenéis en la descripción a partir de ahora, de todos los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 actualizados, ¿vale? Porque hay gente que entra y dice, ostras, Mark, es que este video ya lo ha subido. Sí, pero lo he subido a lo mejor 6 meses atrás, cuando había otro DLC. Como hay tantos, la gente se pierde, entonces mi deber, mi obligación es, pues, informaros de todos los DLCs para que vosotros tengáis un conocimiento y sepáis absolutamente cuáles son todos, ¿vale? Comentaremos también el peor DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, el mejor, y por qué, ¿vale? Entonces, DLC número 15. Como ya sabéis, este videojuego ha triunfado, y yo creo que sí que va a salir un DLC número 15. Creo que el DLC número 15 va a tener como aportación un poquito de publicidad sobre Dragon Ball Super, Super Hero, la película, y por qué creo que va a salir un DLC número 15. Porque hay pequeños detalles en el juego que podemos observar. Como, por ejemplo, este es un detalle muy importante, y es un detalle que ha ido aconteciendo desde que se lanzó el juego, como, por ejemplo, este de aquí. Esto os va a gustar muchísimo, ¿no? Bueno, si yo me voy a entrenamiento y voy a hacer un combate, ¿vale? Voy a hacer un combate contra, por ejemplo, Mira en forma final, y me voy a seleccionar los mapas, como estáis viendo, ¿vale? Los mapas que empiezan desde aquí, ¿vale? Este forma parte de DLC, este forma parte de DLC, este forma parte de DLC, y este forma parte del torneo de arena de poder del DLC. Yo creo firmemente que para completar toda la evolución del Dragon Ball Xenoverse 2 falta un hueco, y no creo que lo vayan a dejar el hueco ahí vacío. Por tanto, esta es una de las pistas por las cuales creo que va a lanzarse un último DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2 para mantener la saga viva y después hacer un anuncio. Otra de las cosas que son importantes y que tenéis que fijaros, para todos vosotros, para todas aquellas personas que queréis que haya un DLC 15 en Dragon Ball Xenoverse 2, en las cuales yo me incluyo, es una frase muy específica que ya comenté hace tiempo en el canal y que vais a encontrar en el nido del tiempo. Es un poco complicado que salga la frase, pero normalmente suele salir, y es la callosín del tiempo diciendo que si ya ha preparado Trunks, esa cosa que tiene preparada, esa cosa grande que tiene preparada para mostrar, ¿vale? Y esto lo dice la callosín, vosotros habláis con ella. Aquí está, ¿vale? Nos ha salido la primera. No necesariamente os tiene que salir la primera, pero pone, Oye Trunks, ¿saldrá pronto la última versión de lo que tú ya sabes? Es que aquí, y esto lleva tiempo diciéndomelo. Ah, eres tú. Por un momento creí que eras Trunks. La Corporación Cápsula todavía no ha lanzado su nuevo producto. Ya llevo un tiempo esperándolo. Y con un tiempo quiero decir unos 100 años, ¿eh? Que no es tanto tiempo, ¿seguro? Este mensaje, ¿vale? Puede parecer que te vayan a lanzar un nuevo Dragon Ball Xenoverse, o un nuevo DLC, un nuevo contenido con algo grande para finalizar, y la callosín del tiempo nos dice que lleva mucho esperando, y con mucho años. Nosotros llevamos años esperando una nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2, o por lo menos una actualización para consolas de nueva generación. Esta frase es muy enigmática, es muy interesante, ¿no? Y todo esto es lo que me hace pensar que finalmente tendremos un nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 en el canal, y que creo que va a apoyar en el estreno mundial la película de Dragon Ball Super Super Hero, podría incluso traer algunos personajes promocionales, y se va a completar con un nuevo mapa. Desconozco si va a haber una transformación o no. Si van a anunciar un Dragon Ball Xenoverse 3, lo lógico sea que el estado Ultra Instinto, o la transformación Ultra Instinto, salga para el Dragon Ball Xenoverse 3, en el caso de que lo anuncien. Pero yo creo que como mínimo un mapa vamos a tener. Y eso es importante, ¿vale? 15 DLCs, que son 16 en verdad, son muchos, pero hemos disfrutado muchísimo. Y yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2, a todo aquel que me lo recomienda, no es por vender porque yo no gano nada, simplemente lo único que gano es el reconocimiento de Bandai, que para mí es una empresa pionera en el sector de los videojuegos, y le ha dado la vuelta a los videojuegos de Dragon Ball, que eso es importante, yo recomiendo que compréis todos los DLCs. A veces están en oferta, a veces está el juego en oferta, porque con todos los DLCs vais a tener una experiencia espectacular de juego. Y hoy sábado, día tranquilito, quería mostraros esto. Hay mucho más contenido para mostraros que os voy a subir en los próximos días. Vamos a hablar de cuál es el mejor DLC para mí, y cuál es el peor DLC para mí, ¿vale? Para poder que vosotros tengáis una orientación. Y con el peor DLC no quiero decirlo como algo negativo, sino que quiero deciros realmente, dar mi opinión de los DLCs que creo que vosotros podéis comprar, ¿vale? Esto en un bloque. Y ahora me gustaría que prestaseis atención, porque esto va a ser bastante, bastante... Es un mensaje serio, ¿vale? En los próximos días vais a tener un vídeo en el cual os voy a explicar ciertas cosas, ciertos cambios en mi vida que van a venir y vosotros los vais a ir viendo progresivamente. Pero para mí es un cambio bastante grande. Os lo voy a enseñar más adelante, os voy a hacer un vídeo en el cual se titulará El mayor cambio de mi vida, o lo que sea, La mayor decisión de mi vida. No lo sé cómo voy a llamar el título, pero quiero que os centréis en escucharme porque no os asustéis, pero voy a estar un tiempo inactivo. Un tiempo inactivo no significa que no vaya a subir vídeos. Lo voy a hacer, os lo voy a dejar preparado. Y vais a tener vídeos diferentes. Pero quiero enseñaros, quiero mostraros algo, la mayor decisión de mi vida que me ha dado un poquito de miedo tomarla, pero que ya está tomada, ya está firmado, podemos hablarlo, podemos comentarlo, y esto en parte es gracias a vosotros. Así que en los próximos días, con días quiero decir 15, 20 o lo que sea, vais a tener un vídeo muy especial que me gustaría que vieseis todos porque va a ser un cambio en vídeo bastante grande y todo esto va a cambiar. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, vosotros me decís vuestra opinión y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Muchísimas gracias, espero vuestros likes y hasta la próxima, chicos. Chao. Chau.